Minuto de noticias. Convocan para mañana deudores de crédito UBA y a entidades bancarias a una reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado. Reino Unido. Birmingham, la segunda ciudad más poblada del país, se declaró en quiebra. Advierten que podría haber un efecto contagio. Después de más de cinco años, líneas aéreas del Estado vuelve a volar de Córdoba a Rosario. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.